Amigo, yo quiero contarte Esa mujer a mi me traicionó Quiero matarla por su traición Quiero convertirme en el ángel vengador Quiero beber hasta el final Quiero beber hasta el final Amigo, pide dos más La cuenta la pago yo Quiero beber hasta el final Soy el ángel vengador Amigo, pide dos más La cuenta la pago yo Quiero beber hasta el final Soy el ángel vengador Amigo, yo quiero contarte Esa mujer a mi me traicionó Quiero matarla por su traición Quiero convertirme en el ángel vengador Quiero matarla por su traición Quiero convertirme en el ángel vengador Quiero beber hasta el final Quiero beber hasta el final Amigo, pide dos más La cuenta la pago yo Quiero beber hasta el final Quiero beber hasta el final Soy el ángel vengador Amigo, pide dos más La cuenta la pago yo Quiero beber hasta el final Soy el ángel vengador Soy el ángel vengador